A nosotros nos solicitó apoyo el turno, ya que había una persona que atentaba contra su vida. Llegamos inmediatamente al lugar. Estaban los compañeros del turno tratando de dialogar con la persona para que él no se fuera a quitar la vida. Lo primero que vimos fue la persona con el cuchillo en la mano, el cual decía que ni siquiera hiciéramos la lucha de intervenir porque en el momento que hiciéramos algún movimiento, él iba a atentar con su integridad o en efecto hacia nosotros. Lo primero que hicimos también fue bajar al perro para tratar de hacer una formación. Cuando hicimos la formación, él sostenía el cuchillo en su garganta y en su pecho. Si nosotros realizábamos el ataque con el perro, él al tener el cuchillo en su pecho o en la garganta, el impacto que él iba a tener, pudimos haberle ocasionado un daño mayor. Entonces se optó por utilizar únicamente al ejemplar como método de distracción, al ejemplar Neo y Avico, desde una distancia para que él estuviera enfocado en los ejemplares. El compañero Cristian Zapata trató de dialogar con él como mediador, de que bajara el arma, que todo tenía una solución. Trató de hacerlo pensar en su familia. Él estaba intentando ayudarlo, decirle que su familia lo esperaba, pero de igual manera la persona sí estaba demasiado renuente. Él no atendía las indicaciones. La persona estaba en un nivel de intoxicación, por lo que se alcanzaba a ver. Nosotros tratábamos de acercarnos con él para que él no fuera a hacerse daño. Él estaba muy atento a todos los movimientos que estábamos haciendo. Entonces no daba ni una oportunidad para que nosotros nos acercáramos con él, pues para poder quitarle el cuchillo, no dejaba de voltear, de mover su cuchillo. Y de igual manera decía que si alguien de nosotros nos acercábamos, él iba a atentar contra nuestras vidas. Fue ahí que la persona levantó el cuchillo y se intentó picar el cuello. Fue cuando mi compañero, él estaba enfrente de mí con una escopeta de balas de goma. Él inmediatamente actuó. Fue cuando se neutralizó al sujeto, quitándolo de peligro. Le quitamos de inmediato el cuchillo. Agotamos todos los recursos posibles. Se trató de dialogar con él. Vimos que no accedía a las indicaciones, por lo que se tuvo que optar por utilizar el arma menos letal, el cual es una escopeta que dispara balas de goma para poder neutralizar a la persona y que no... pues ocasionarle el menos daño posible. El objetivo era que la persona continuara con su vida y así fue lo que se logró. Es demasiado satisfactorio el saber que pude ayudar a una persona que no se quitara la vida, a que él el día de mañana pueda llegar con su familia. La persona ahorita, pues él no estaba consciente del daño que se podía hacer, del daño que le podía hacer a las demás personas. Yo juré servir y proteger y ese es mi trabajo y lo seguiría haciendo. Chihuahua, capital de trabajo y resultados. Gobierno Municipal.